A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Hombre, señores, vamos a ver si hacemos contacto con Wasson Brasoban, quien ya puso en manos sus abogados. Me imagino que su abogado entonces iría a la Fiscalía, a la Policía Nacional, a poner formalmente la denuncia contra un sujeto que le apuntó con un arma de fuego en medio de un concierto mientras llevaba a cabo su presentación en una tarima en Banín. Muy delicado esto, porque hasta ahora no sabemos si la persona fue detenida. Vamos a hacer más adelante contacto con Wasson Brasoban para ver qué nos dice. Mientras tanto, vamos a pasar en esta oportunidad con el comentario de nuestro compañero Luis Reynoso, quien todavía está buscando si Liceo y Águila llenan en temporadas regulares. Está buscando todavía. Miren, hay un lío, hay un lío. Hay un lío, atención, el nombrado Miguel Frías Polanco, que fue identificada la persona que se encontraba sin vida flotando en el río de Coava. Un señor mayor de unos 70 y tantos años, 72 años de edad. En esta semana apareció su cuerpo, lo encontraron unas personas allí y encontraron su cuerpo sin vida. Aparentemente el señor, ya de una edad 72, edad top, parece que cayó al río y se ahogó. Yo te estoy diciendo que un 70 para adelante es difícil. Otra información, miren, hay un lío, hay otro lío, que es el tal Manauri, nombrado Luis Manauri Cáceres, señalado como uno de los responsables de la muerte a tiros del otro joven llamado Henry Heriberto Morel Alvarado. Eso fue en el sector San Pedro. Eso fue el domingo a la madrugada. Él dice, o sea, Cáceres, Manauri, dice que él no vive ya en la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís, en ningún lugar, y que él no estaba aquí, y que la familia sabe que él no tuvo nada que ver con ese asesinato. E incluso... ¿La familia del oxiso? No, no, Manauri, la familia del supuesto asesino. Y también la familia del oxiso, dicen que, según él, Manauri, que no tiene nada que ver, él dice, Manauri, que un tal Leonel, bajo la orden de un tal Yuyo Paula, son los que lo están involucrando en este asesinato. ¿Tú sabes quién es Yuyo Paula? No. Lamentablemente, así está la situación en San Francisco de Macorís. Mira, donde está difícil la situación también, con la número cuatro, señor director, es con Edeíste, Roberto. Pero no, porque no está funcionando. Pero, ¿eh? No vaya a precipitar. Que te viva. Gracias a Dios, te fuiste para el este. Canales de televisión. ¿Qué pasó? Emisoras religiosas. Ah, ¿qué debe decir? Cabañas. Sí, sí. Tiendas. Sí, sí. Y hasta un partido político. Sí, sí, sí. Son los grandes deudores de Edeíste. Decir de que todas estas deudas juntas de 227 clientes, de los cuales el 41% corresponde a cargo por mora, no deben mucho, 662 millones, 296 mil 122 pesos, con 24 centavos. Decir de que la publicación se divide entre clientes de circuitos pertenecientes al Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, La Romana, la Alta Gracia, Atomayor y el 6. Hay un centro médico que tiene 178 facturas vencidas, me voy a ahorrar el nombre, y debe 34 millones de pesos, dividido en dos contratos. ¿Pero quién? Un centro médico, ¿lo puedo decir? ¿Pero en el este? Sí, sí. Ah, no sé en el este, dilo. Bueno. ¿Se da miedo? No, no, porque no paga cuña aquí. El centro médico Gascua, acumula 178 facturas y debe 34 millones de pesos. La empresa Telemicro. ¡Hey! No, pero la empresa Telemicro, nosotros le contamos la luz. Acumula 105 facturas vencidas, dividido en dos contratos, una en su división de radio, TV, prensa, que asciende a 208 millones de pesos. Y la otra, la modalidad de comunicación antena. No, no, a Telemicro se la cortaban días atrás y hablaron que había un tema ahí político, con Indotel, unos permisos, un asunto. Pero Telemicro nunca ha pagado luz. Asciende a 57 millones, sería un total de 265 millones. Ellos acumulan la mayor carga de pago. ¿Y tú cuánto debes? En el listado también, yo vivo aquí, aparece... Ah, pero ¿cuánto tú debes? Ah, digo, él no paga luz. Pedro, Pedro. 3 mil, 3 mil. Pedro, no paga luz. No, no paga luz. Sí, 3 mil. Pedro, no paga luz. 3 mil, 3 mil. ¿A dónde te recibo? 3 mil. No te nombro, a mí otro nombre de la señora. Sí, pero está bien recibido. En el listado también aparece factura. Viene esta consecuatoria. Vencidas el contrato, a ti te la dan gratis. ¡Qué gratis! A nombre... Tengo recibo aquí, pago. Oye, atención con esta panadería y repostería, debe casi 6 millones. ¿Cómo? Sí. ¿Está abierta la reportación? Sí, la tienda La Gran Vía tiene 39 facturas vencidas, debe 69 millones. Vaya Durán... Pero eso está público. Bueno, esto es... ¿Y quién lo puso entonces? ¿Quién? La verduga. ¿Quién? La que te sale atrás de los títulos. ¿Quién? ¿Quién es el que sale atrás de Nuria? Ah, mi amiga, no sé mi amiga. Esta es puesta de Nuria. Sí, pero es mi amiga. Vaya Durán acumula 42 facturas. 42 facturas, 2.7 millones. Ah, pero eso hay que publicarlo en todas las páginas. También la provincia de Santo Domingo convoca a pagar al Bloque Institucional Social Demócrata. El BIS. Un partido político. Es el BIS. ¿Se debe de José Francisco Peñaguaba? Ya que acumula 28 facturas y debe 154 mil pesos. No, pero vea... No, no puede 154 mil pesos. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjame el favor. Sí, sí. Déjalo ahí. Los sinvergüenzas son las autoridades. El actuar y los pasados directores de este. Esos son los que hay que meter presos. Porque yo te voy a decir algo. Tan sencillo como esto. Yo me paso cinco días sin pagar la luz y me la cortan. Y me la cortan que no hay forma de tú. Ya no era como antes que tú ibas ahí. No. Entonces, yo no entiendo cómo es que tú me estás hablando de entidades públicas, privadas. Dice que con 50, 100, 125 facturas. ¿Pero qué es esto? Porque es simple. Usted no paga el día siguiente. Está cortada el servicio. Y esta es la tres días. Sí, porque Robert, ahí hay personas. No entiendo. Estamos hablando que tiene 7, 8 años sin pagar. Pero que te estoy hablando. Te estoy hablando porque... Claro, cuando se habla de 200 facturas. No, no, gracias a Dios. 200 facturas estamos hablando de... Multiplica porque te llegan 12 facturas por año. Un año son 24 facturas. No, un año son 12. 12. Te llega una por mes. Una por 12. Entonces, 10 son 120. 10 años son 120 facturas. Ahora, le mandan seguro factura doble también. Porque también te mandan el cargo de mora. Pero no importa. Pero con todo... Estamos hablando de más de una década sin pagar. ¿Cómo demonios? Mínimo, mínimo. ¿Qué es de no, es de su, es de este? Pero como el BIS también dice que por... Págale eso, Roberto, por favor. Págale eso. Vamos a hacer... Vamos a hacer algo honorífico por ese partido. Como un partido político. Dice que 154 mil pesos sonando con esa caballada. Son 154 mil. 154 mil. Páguen eso. Yo voy a mandar a pagar. Problema publicitaria que pague eso. Carajo. Solo saldamos. Y usted que no está viendo facturas de YouTube de gente que le cortan la luz y que por 1.100 pesos. No, 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 no. Si usted tiene problemas, no deje que le corten la luz porque después es más problemático. Y en este país, lo tengo diciendo, tengo dos días diciendo esto. Óyeme, el gobierno de Luis Sabinader... Mi gobierno, mi gobierno. No, no, no. Nuestro gobierno. Debe preocuparse por tener tres cosas esenciales en el dominicano. El ministro de Medio Ambiente, el director de Salud, Servicio... No, eso te iba a hablar. Espérate, espérate. Un combustible estable. Tiene más de un año la gasolina que no varía. Debe de bajar. Hito, debe de bajar. No que no varía. Es que el subsidio que le está dando... No, no, que no es subsidio. No puede haber subsidio. Recuerda de la resolución. Entre 80 a 115 dólares. El petróleo crudo Brent que nosotros consumimos de Texas no está por ahí. Pero tiene un año paralizado. Lo que uno pide es que baje. Ese es una. El gas es otra. Debe de bajar también. Ya a la viejita no le gustó el engaño de que de madre le regalaron una tufa eléctrica y la luz de 500 le disparó a 3000. No quiere eso. Quiere su gas. Y lo tercero es la energía eléctrica. Entonces, caramba. Usted si debe, pague. Y no deje pasando vergüenza. Roberto, es como una empresa y un partido político. Pues ahí también hay cabañas y hay emisoras. Pero es que los ratones no son ellos. Estoy de acuerdo contigo. Ellos debieron de cortarle la luz de raíz. Te lo voy a poner fácil. Te lo voy a poner fácil. Imagínate que tú tengas una empresa y tú pagues 15 mil pesos mensuales. Aprogan en publicitario. Pero espérate. Y tú pagues 15 mil pesos mensuales. Y que tú el primer mes no te la cortes. El segundo mes tampoco. Y pase un año y no te la cortes. Tú vas a pagar luz. Pero nadie paga agua. Mucho menos va a pagar luz cuando no se la cobran. Vamos a la pausa. Luego la pausa vamos a hacer contacto con Watson. A celebrar ya llegó el toque del mediodía. Aquí si hay diversión.